En el año 2012, siete estudiantes con un sueño decidieron utilizar la tecnología dron para cambiar el mundo. Hasta entonces, los drones eran principalmente armas de guerra, pero ellos tenían la visión de utilizar los drones dentro del ámbito civil. Así nació EMAP. Se estiman enormes oportunidades de crecimiento a nivel mundial, valoradas en 12,6 billones de dólares en los próximos años. Se prevé un gran uso de drones en mensajería, labores de salvamento, prevención de riesgos laborales y en multitud de otras aplicaciones ecológico-humanitarias y civiles. Los drones son una herramienta determinante para nuestro futuro desarrollo tecnológico como sociedad. Hoy en día EMAP cuenta con más de 5 años de vida y más de 100 profesionales en multitud de países que trabajan con la misma ilusión del primer día. Queremos devolver a la sociedad lo que nos está dando. Queremos que la gente conozca los beneficios que la tecnología dron puede aportarnos a todos. Queremos preparar a los jóvenes talentos que cambiarán el mundo. Queremos seguir cambiando el mundo. Queremos. Y por eso hemos creado EMAP Foundation. ¿Te sumas a nuestra ilusión?